La máquina deportiva, la factoría a nivel mundial de los deportes Amigos de Deportes 2015, señores, nos encontramos con el MVP de la Liga Nacional, que está el martes Hermano, ¿qué se siente ser MVP? Es un orgullo para mí, yo creo que me lo merezco, trabajo demasiado para eso, ¿sabes? Ya yo creo que era tiempo de ganar ese MVP, para dedicarse a mi madre, que está en el cielo, ¿sabes? Cuidándome a mi pueblo, Nizao Bueno, Nizao, siempre te está apoyando Mira, algo fundamental que mencionaste, la madre ¿Qué ha sido tan importante la química que ustedes están empleando para llegar ahora mismo a donde ustedes están? Yo creo que la armonía que hay, tú sabes, que estamos bien unidos, en conjunto Nosotros estamos todos en la misma página, gracias a Dios Tenemos un gran talento aquí, y de verdad que lo que hay que poner en juego es el gran talento que tenemos Mira, tú sabes que los cambios son difíciles Para ti te ha convenido el cambio, porque tú vienes a desear, ha sido cambiado Y hoy estás a punto de coronarte, de tener un anillo de Grandes Ligas Cuéntame, ¿cómo están esos ánimos? ¿Qué significa eso para ti? Todo obra para bien, lo que Dios haga está bien, siempre yo estoy agradecido con lo que Dios hace De verdad, nada, estamos aquí en la serie mundial, eso es algo muy bonito Donde todos los peloteros quieren estar Un saludo a las fanaticadas que nos ven, y un consejo a esa juventud que quieren estar como tú en Grandes Ligas Nada, que sigan apoyándome, que sigan apoyando mi equipo, nosotros vamos para adelante con Dios Y de verdad que gracias a todos por el gran apoyo que he recibido Señores, que este martes, el MVP de la Liga Nacional Ladies and gentlemen, with tonight's ceremonial first pitch Please welcome the 43rd president of the United States of America George W. Bush And doing the catching for tonight's first pitch Please welcome a member of the National Baseball Hall of Fame One of the greatest catchers of all time Pudge Rodriguez President Bush, when you're ready, fire a strike to Pudge Rodriguez Well, I think we're about set to get this world's A Gracias por ver el video.